Nosotros nos reunimos los diputados y dijimos no vamos a abandonar el espacio. No, cada uno de nosotros que nos separe ahí, lo primero que va a decir, este acto es nulo de toda nulidad, nulidad absoluta y es irritó. No tiene ninguna validez, pero vamos al debate, al debate de las ideas, pues el debate de las ideas queda ahí. Ahora ellos pueden sacar la ley que quieran, ¿dónde la van a mandar? ¿Cuál gaceta? Cuéntame, Ramón Jalú. ¿Dónde la van a publicar? Cuéntame, écheme ese cuento. ¿Quién le va a parar una resolución de un poder que no le para a los demás? Van a obligar al pueblo.